En el video anterior Vamos a comprobar si realmente es cierto Si este cuadro está maldito Vamos a usar este detector de campo magnético ¿Se movió? Amor, despiértate Escucha eso, escucha los pasos Afuera, afuera ya Llamemos a Leo, llamemos a Leo Ven Leo por favor, ven rápidamente Pero por fin, acuérdate Estamos escuchando unos pasos en las escaleras Ya va chicos, van a quemar el timbre Ronald, basta Amor, amor, mira Amor, el cuadro se está moviendo Vi un payaso afuera Y luego el payaso se fue corriendo Y se movió ese cuadro Como si hubiese salido del cuadro Ese cuadro si está maldito Está ocurriendo lo mismo de ayer Se escuchan nuevamente ruidos del primer piso Vieron, no estamos mintiendo No, nosotros no estamos haciendo mentiras con eso Lo mismo de ayer Ya, ya, ya Se va a apuntar Se va a apuntar Se fue Sí Chicos, estoy seguro de lo que vi la noche de ayer Créanme, ya fueron testigos de lo que acaba de suceder Lo mismo que ocurrió anoche Bueno, la ventaja es que solamente son ruidos y son golpes No ha pasado nada raro Sí ha pasado El payaso sale del cuadro, cobra vida Cobra vida y ayer sucedió todo esto a la misma hora Amor, ¿qué hora es? Miren que es a la misma hora, esto no es una casualidad 12 y 22 de la noche, ayer todo esto sucedió a esta misma hora cuando te llamamos También intentó entrar a la habitación No, 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 solamente fueron los pasos, solamente fueron los pasos Pero estoy seguro de lo que vi la noche de ayer Fue la puerta Se la puerta, no Se la puerta de la casa Te enviaron Y yo juré que era uno de ustedes Se fue Ahora sí se fue Vamos a salir, ¿o sí? Sí, sí, vamos a salir Yo también voy a ir Vamos todos El payaso cobra vida Al parecer a esta hora sale siempre de ese cuadro Vamos a mirar Vamos Ten cuidado Está afuera, es un perro de afuera Yo creo que lo sé El payaso está afuera Los perros están alerta Claro Vengan, vengan ¿Alcanzas a ver algo? No alcanzo a ver nada Vamos, vamos abajo No, no alcanzo a ver No alcanzo a ver Miren Todo está muy oscuro No, 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 ven Vamos a mirar Vamos Está afuera, salió, salió de la casa Chicos Atentos Mira El cuadro Miren, 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 miren No está No está Solamente está el cuadro Les dije Se los dije Yo se los dije Ya Se los dije Ya No estaba mintiendo ¿Vieron? Se fue Ahora, viendo esto Ya me tienen que creer 100% Ya te crees El payaso salió de aquí Salió de aquí Tenemos que romper este cuadro No Cuando esté nuevamente el payaso Aquí Vamos a romperlo Vamos a romperlo Ya comprobamos Pues sí, es buena idea Con eso ya no volveré a salir Bueno, sí, pero ahora Preocupémonos por nosotros Y por qué ese payaso Está libre caminando Por alguna parte Sí, pero por lo menos No está detrás de nosotros Salió y tenemos que ver Hacia dónde va Eso es lo que ahorita Nos tiene que importar Qué está haciendo En estos momentos Afuera Vamos a ir a buscar uno Sí De seguro Es como un alma deambulante Quiere deambular Por los alrededores Ok Vamos Bien, vamos a ir a tocar Bien, con mucho cuidado Mantengan sus ojos Bien abiertos Bueno, abre la puerta Con cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que nos chupe el burro! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Shh! ¿Cómo así que se nos chupe el burro? Sí, que se nos chupe el burro ¡Sí, que se nos chupe el burro! ¡Sí, que se nos chupe el burro! ¡No te vas a salir! ¡Ya! Lo único que sabemos Es que este payaso Es muy triste Como se le veía En el cuadro ¿Qué más puede pasar? No, no, no No te confíes Ya escuchaste Lo agresivo que puede ser Al igual Si lo vemos Hay que mantener la calma, ¿no? Sí, sí Pues vamos a procurar mantener la calma Vamos Ustedes también tienen que estar muy atentos, familia Muy bien, chupar el burro es otro Con cuidado Con las canecas Con cuidado No hay nada Vamos por atrás de la casa Bien Vamos por acá, chicos Vengan Con cuidado Por acá, vengan Vamos a regresar por atrás de la casa Con cuidado Allí está Allí está Allí está Viva Viva Ey, ey, tú Ey Ey Desapareció Tenemos que estar muy atentos No deben estar tan lejos, chicos Al igual Ese payaso Al parecer Nos tiene miedo Se estaba escondiendo Se asustó O bueno Nos asustamos Cuando nos vimos cara a cara Se asustó Hubieran visto su rostro Vengan Vamos a hacer algo Ronald Ve Hasta ahí Tú, amor Quédate acá Mujer barbuda Vamos a buscar allá En esa casa Vamos al pasillo de esa casa No deben estar tan lejos Ustedes tienen que estar muy pendientes, familia Por si los llegan a ver Ese payaso se está escondiendo de nosotros Podemos hablar con él Y que nos cuente Más acerca de él De su historia Vamos Tienes que estar muy atento Por acá Vamos No No hay nada Está todo despejado Uf Mira todos esos insectos Al parecer debe estar cerca Siempre pasa eso, ¿no? Siempre que hay algo malo Hay demasiados insectos volando No Dile que me voy a aparecer acá nuevamente Vamos Nuevamente A la casa Vamos Chicos Vamos Ven, tú vas conmigo Ronald Mujer barbuda Ustedes vayan por detrás Vamos a rodearlo Si no está por acá cerca Hay que estar cerca de la casa Vamos, amor Ese payaso nos tiene miedo Podemos aprovechar Y utilizarlo en su contra Podemos hablar con él Podemos averiguar Más acerca de este payaso ¿Cómo crear un vínculo con él? Sí, muy bien Tienes que estar muy atenta Acá No ¿Es algo? No ¿Vieron algo? No, nada Este payaso desapareció ¿Pero cómo puede desaparecer? En un poquito Tiene que estar por ahí en alguna parte Yo creo que vamos a buscar Nuevamente Vamos Ahora Está dentro de la casa Está dentro de la casa ¿Hola? Malvisión Entró nuevamente Miren chicos Entró nuevamente Ya aparece nuevamente La figura del payaso Acabamos de entrar Música